Hola y buenas, bienvenidos a un nuevo vlog, espero que el día de hoy se encuentren muy bien estamos acá en domingo de pascuas, así que felices pascuas para todos ustedes probablemente, no, probablemente no, ya sé que este video lo van a ver, no sé capaz como dos semanas después, porque tengo videos antes programados para subir porque se tienen que subir antes, porque sí, porque son reseñas que tienen que salir ahora ya así que nada, quería hacer vlog de lo que voy a hacer hoy en mi día de pascuas me tomé muy en serio lo del micrófono, era un chiste nada más, no lo estoy usando está acá, donde estoy sentada en la compu nada, hoy voy a... en realidad hoy iba a pasar sola, porque Clau no está, está trabajando así que iba a pasar solita, pero me escribió una amiga para que vayamos a almorzar así que me levanté, ahora voy a desayunar mi cafecito y tengo unas barritas de cereal, tipo, algo rápido porque ya en una hora más o menos no, menos, a ver, como en 40 minutos me van a ir a buscar y no me quiero llenar mucho la panza, así que me voy a comer una barritas de cereal que está muy buena bueno, ya tenemos look ahora se los voy a mostrar estoy esperando que se me asiente un poquito el protector solar que es el de rayito de sol que para maquillarme tengo que esperar que la piel lo absorba porque si no se me hace pelotita y si espero unos minutitos no me pasa eso estoy secando las manos para ponerme los anillitos estoy media hinchada me queda un poco apretado voy a poner este y este y cuando me pongo este piensan que me pidieron matrimonio pero no, nada que ver, me lo compré yo así que no hay matrimonio en puerta ven, que tiene el diamantito entonces piensan que es de matrimonio bueno, ahí esos me voy a poner esta cadenita que es tri uy no se rompió ay no se me rompió la cadena esta es así, triple o sea, tiene tres cadenas diferentes se pone así y se me acaba de romper se me salió esta de acá así que bueno ay pobrecita pero bueno, la voy a tener que cambiar también me faltan los aros y bueno, nada espero un toque para maquillarme y ya me estarían viniendo a buscar mientras espero lo del protector les muestro el look me voy a poner este jean me faltarían las zapas con esta remerita que me encanta que tengo la misma en rojo y bueno una carterita y nada más tranquilita sencillita ahora sí vamos a ir a comer a la vieja segura yo le digo así no, no me voy a poner los me voy a poner este vamos a ir a comer a una parrilla ay se me está se me está cayendo esto a ver para que lo voy a cambiar de lugar a ver si ahí están un poquito mejor creo que sí ¿qué está diciendo? ah, vamos a ir a a almorzar a la vieja segura como le digo yo que es una parrilla que ya he ido ya creo que les he mostrado ay tengo un pelo me está molestando es la mejor parrillada para mí de todo Tucumán hay en Yerbabuena y en San Miguel así que estén donde estén si están en en San Miguel o están en Yerbabuena les recomiendo que vayan se llama Mi Nueva Estancia y yo cuando estuve en 2018 la conocí y nada ahora que volví estoy yendo de vuelta porque me parece la mejor parrillada real de todo Tucumán capaz hay alguna otra que también está buena pero Mi Nueva Estancia es God o sea realmente está muy pero muy buena es abundante la parrillada para dos para mí para Clau siempre nos sobra porque te sirven todo tipo todas las achuras todos los cortes no la verdad que excelente y mi amiga está con ganas de comer asadito así que vamos a vamos a cumplirle el antojo porque bueno hace unos días poquititos me contó que estaba embarazada así que de hecho vamos a festejar eso también porque desde que me lo dijo no hace tanto que me lo dijo dos días no la he visto y no hemos festejado así que se festeja porque bueno no les voy a contar toda la vida de mi amiga pero su nenita anterior ella la tuvo por a partir de un tratamiento porque no podía quedar embarazada naturalmente y este fue un bebé milagro así que nada se tiene que festejar muy bien así que vamos a brindar hoy seguramente con algún vinito blanco no sé que tendrá ganas ah no ella no va a poder tomar alcohol bueno brindamos ahí con agua o con gaseosa pero hay que brindar porque son estas cosas que nos hacen darnos cuenta que realmente los milagros existen y mucho para aquellas personas que lo desean con todo su corazón así que nada siento que es algo que hay que recontra festejarlo así que además de pascua vamos a estar fijando eso también bueno yo casi ya estoy les digo que no puedo creer la rapidez con la que me he preparado el día de hoy tipo el outfit en dos segundos lo resolví en mi cabeza y y quedó bien por suerte cuando estoy apurada odio ponerme máscara de pestañas porque es como que yo necesito un tiempo para la máscara de pestañas y con esto del apuro es como que no le puedo dar los minutos que requiere me agarré carterita mi amiga ya está viniendo voy a usar esta rosita que es hermosa me voy a poner el perfume este de Carolina Herrera el Good Girl Le Cher el zapatito y ya está nada más ah me traje otra cadenita me voy a poner esta oh no mía es que se me enredó no bueno hoy hoy estoy miren esto hoy estoy con las cadenas fatal que onda a ver si la soplo es que ya estamos tarde ey yo hoy no fui de la tarde yo estoy estoy en horario me demoré un poco bueno no 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 evidentemente hoy mis cadenas no quieren colaborar ahí está ahí está listo listo y ahora a ver si me la puedo poner para me voy a ir acá ahora sí ya estamos ven es esa y listo y listo voy a ir que es seguro mirá lo que encontré los huevos que conseguí no había nada se han echado todos y yo me había recordado un par huevito conseguí solo este buinito nevado y uno blanco así que me lo voy a comer ahora, porque dices cuas cuas parece que le tienen confitos adentro ay pero no es nevado del todo es que hubo que tiene ahí un reo de un hotel trae confites por lo menos es chiquitito pero trae confititos no son de chocolate pero me cago adentro, no tiene es solo de la fachada más o menos vamos a ver este que es blanco este trae menos pero son iguales son distintos los confites son más ricos los que trae el blanco más duro ay me voy a romper una puerta a ver esto este me gusta más el nevado no me gustó ya me empalagueé bueno por acá ya volví desde hoy a las 12 y media que me fui no había vuelto a mi casa la verdad es que me quedé ahí con mi amiga dormimos siestitas miramos la tele bueno me pasé todo el tiempo ahí hasta las 7 y media que me fue a buscar Clau y ahora me vine y me cambié porque tenemos un cumple también que va mi amiga así que ellos se fueron a cambiar con la nena y el marido y yo me vine a cambiar con Clau me puse esta remerita roja que es la misma que la blanca pero en rojo porque yo soy así cuando me gusta algo lo compro en varios colores y me puse el sastrero que ahora se los voy a mostrar mejor en el espejo así que hoy es un domingo de Pascua con un montón de cosas muy poquito en casa que me viene bien porque hace mucho que no salgo así tanto de casa como que siempre estoy acá trabajando metida en casa haciendo cosas y me viene bien un día estar poquito en casa también me voy a retocar simplemente un toque el maquillaje la verdad porque a ver me voy a mirar más de cerca no, la verdad que estoy re bien para hacer que me lo hice hoy a las 12 del mediodía y son como las 8 y media de la noche re bien retocarme nada más un toquecito más que nada donde me tocó el lente y ya estaríamos mañana me tengo que ir a hacer las uñas así que van a ir conmigo no sé todavía qué es lo que me voy a hacer me voy a poner también un poquito de bronzer que hoy eso sí que no me había puesto un poquito de rubor y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama y que cuando estés mal me cuentes tus dramas mientras voy aceptando que tú ya no me amas ya estamos qué más me hace falta ponerme un poquito de labialcito el mismo que me puse hoy pero le voy a poner un toque de gloss ah no vale primero primero lo primero yo ahora tengo ortodoncia invisible así que me tengo que sacar lavarla porque nada comí luego de mi amiga y me la puse así sin lavarme los dientes así que me voy a lavar los dientes voy a lavar las placas y después me maquillo los labios miren me puse el mismo de hoy que lo amo este color me parece increíble es el de Revlon que uso hace un montón desde que lo compré no dejé de usarlo hasta el color se le borró este color no puedo dejar de usarlo y me encanta el combo que hace con este gloss que es de Kiko me parece una belleza me pongo ahí un poquito y miren lo precioso que queda la combinación me elegí estos aritos para ponerme de mariposa que los amo estos son de todo moda los tengo ya hace un montón y no se les ha ido el color ni nada miren lo bellos que quedan puestos me encantan y bueno la cadenita me voy a dejar la misma los anillos me agregué este otro y este me lo pasé acá porque vieron que yo les dije que tenía como retención de líquidos como que tenía más hinchada la mano y me estaba aniquilando en esa mano así que me puse este y el otro me lo cambié para ahí y me falta cartera perfume me voy a poner el mismo de hoy para no hacer como que mezcladero de cosas me voy a poner unas botas bueno yo ya estoy lista me puse estas botas las texanas negras y me puse esta carterita y completé con un blazer y ahí tenemos al señor que está jugando a la computadora ya nos tenemos que ir no deja de jugar que se hace en estos casos se enchufa la computadora del coso se le corta el wifi que se hace gente hemos llegado yo ya me estaba olvidando el regalito y eso que lo había dejado acomodado le compramos un pijamita super lindo me va el pichichi a ver este culito a la culita hola buenos días ya estoy acá ya estoy esperando el remix para hacerme las unitas ya tengo el diseño pensado así que cuando vuelvo les muestro qué tal acá tenemos el diseño del día de hoy mucho brillo tengo estas con brillo plateado que viran a otras tonalidades depende de cómo le da la luz y en estas me puse el polvo aurora que vira al azul ahí se puede ver me encantaron quedaron super lindas bueno desaparecí un buen rato porque me vine a grabar unos videos dentro de ellos este que es con todos los productos virales de todo moda que al momento que se está subiendo este vlog ese otro video ustedes ya lo habrán visto porque lo subo antes así que si no vieron ese video vayan a verlo porque se están perdiendo de unas joyitas totales me queda ahora guardar todo mi set guardar mi cámara guardar todo el quilombo que tengo acá al costado mío que no es menor y bueno ya después irme a sacar el make up después de haber estado orando un par de horas ya me dio hambre así que voy a merendar se me antojaron unos pancakes de avena con banana así que le voy a poner dos huevos enteros y le voy a poner una clara después hay que agregarle la avena que esto es más o menos a ojo aproximadamente yo le echo unas cuatro cucharadas soperas pero bueno ustedes lo van viendo también le echo una tapita de esencia de vainilla y después le agrego una banana por la mitad media banana que preferentemente tiene que estar un poquito más madura porque así queda más rico para las preparaciones para cocinar ahí también endulce un poquito ustedes lo hacen con lo que prefieran le voy a echar un chorrito de leche esto también a ojo y después ya lo voy a llevar a la licuadora un toque y listo me salieron tres así bastante grandecitos arriba le pueden poner lo que ustedes quieran yo le voy a poner un poco de miel un poquito de pasta de maní y le voy a poner manzanita cortada bien finita arriba que me encanta como queda abajo le voy a poner la mantequilla de maní le voy a poner las manzanas y arriba le voy a echar la miel y ya me voy a merendar mientras edito lo que acabo de grabar ya pasaron un par de horitas ya comimos ahora nos vamos a tomar un tecito hice uno de frutos rojos para Klau y uno de lima limón y jengibre para mí me encanta llevarle el té a Klau mientras juego un ratito antes de acostarnos es un momento que disfrutamos un montón es algo pequeñito pero re lindo y acá me despido les mando un besote bien grande y ya nos vemos en un próximo vlog adiós a Klau